Belleza es la tuya, mujer mal traída Te llaman de loca, piel vieja sonrisa Algunos que temen no ven tu ternura Con tanta ignorancia se pierden tu gracia Belleza es la tuya, mujer mal traída Te llaman de loca, piel vieja sonrisa Algunos que temen no ven tu ternura Con tanta ignorancia se pierden tu gracia Y cuando baila me alegra el corazón Cuando no entiendo mi amor tus palabras Cuando baila me alegra el corazón El mundo parece un lugar mejor Mujer, madre, amante de calle Manos con callos, corazones de alambre El sol es el único que te golpea Y ese compañero es el que te desespera Mujer, madre, amante de calle Manos con callos, corazones de alambre El sol es el único que te golpea Y ese compañero es quien te desespera Y cuando baila me alegra el corazón Cuando no entiendo mi amor tus palabras Y cuando baila me alegra el corazón El mundo parece un lugar mejor Algún día los hijos de nadie te dan un abrazo Será leyenda, mujer mal traída Será belleza Cuando los muertos descansan Recuperan valor, recuperan valor, valor Será contigo la historia Será contigo la historia Y el mundo está Manos con callos, corazones de alambre Mujer, madre, amante de calle Corazones de alambre Corazones de alambre Y cuando baila me alegra el corazón Cuando no entiendo mi amor tus palabras Y cuando baila me alegra el corazón El mundo parece un lugar mejor Y cuando baila me alegra el corazón Cuando no entiendo mi amor tus palabras Y cuando baila me alegra el corazón El mundo parece un lugar mejor Gracias.